De verdad que muy satisfecho por todo lo que ha sido el desarrollo del blog realmente que, bueno, lo que tenemos algunos años conociendo al blog que comenzó obviamente con la parte escrita, con la prensa que uno lo ve crecer obviamente con la parte de revista con lo que fue ahora el medio televisivo y bueno, y por supuesto ahora en la era digital la era digital, porque el público está ahí siempre pero que de alguna manera va migrando la forma de comunicarse que va cambiando y se van creando nuevos vínculos a través de distintos medios y el blog pues ha estado ahí presente siempre en todo y pues de alguna manera dictando cátedra pues en lo que tiene que ver con la forma de llegar público así que eso me parece bien, obviamente la misma preventa se ve que lo que la interacción es lo importante se ha sabido llevar lo que pretende y piensa a que comprendamos todo lo que están haciendo para el futuro lo que han estado haciendo y como, bueno, se presenta ahora para este año 2014 así que no solamente me queda decir éxito y cosas buenas para este año porque definitivamente saben llegar al público y eso es lo que pretendemos pues nosotros como agencia de conseguir a esta gente, conseguir al público para que los productos que nosotros representamos puedan llegar a ellos para el público